He visto a soldados sin recuperar sus caídos. Pero no como estos hombres. Los Ghosts trataban a Ajax con una cierta reverencia. Justo al contrario de cómo debió de morir. Si lo mató ese tal Rork, se tomó su tiempo. Y ahora estaba dando caza a los Ghosts. La Federación nos atacaba. Y nosotros íbamos a meternos de lleno en el caos. Nuestro padre estaba en algún lugar. En mitad de esa batalla. Había que encontrarlo. ¡Entra el juego! ¡Son de los muestras almas! ¿Es Vicky? ¿En qué podemos ayudar? El mando necesita más hombres en el frente. Bien, nos vemos en el centro de mando. Le dejaré a nuestro perro. Esto se vendrá conmigo. ¡En marcha! ¡Sí! Mando, aquí Vicky. ¿Sigue aún por ahí? Afirmativo, Vicky, pero perdemos terreno. Necesitamos que ayuden a reforzar la línea de playa. Estamos en camino. Se sabe a poder puesto de mando del Cap. ¿No es Walker? Negativo. Teníamos unos equipos defendiendo esa posición, pero perdimos tránsito. Seguro que ha logrado salir esa. ¡Este es un lugar que viene con la ametralladora! ¡Coja esa ametralladora y dispare! ¡Dirigiré el apoyo aéreo! ¡Alto! ¡Oye trae el apoyo aéreo! Los drones A-10 están volviendo a la base de trabajar en un poco en volar con ustedes. ¡Ya sentís, ofenderemos la campaña! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuers! ¡Fuers! ¡Adiós! 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 ¡Se está disparando por Fuers! ¡Se está arrepiando! ¡Tengo enemigo! ¡Marca en nuestra posición! ¡Alzano! ¡Adiós! ¡Piñería enemiga! ¡Agárrese! ¡Cuando elicón para los enemigos se pegue en nuestra posición! ¡Puesto a que no le doy el cambio! ¡Con unas a 10 en camino! ¡En 30 segundos! ¡Tenemos la playa! ¡Necesitamos esos planes ya! Los avias están listos y esperan instrucciones. Los drones están listos y los están esperando. Los drones están listos y los están esperando. Los drones están listos y esperan instrucciones. 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 ¡Suscríbete! ¡Los ametralladores no podrán ponerse en el carré! ¡Use los drones abiertos para destruir ese tanque! ¡Apúrate! ¡Hocos, un avión de cuartos! ¡Me olvido, me voy! ¡No puedo apuntar a nueve! ¡Cuántos de ruedas vienen! ¡Estamos rodeados por dos partes! ¡Cuándo llegan! ¡Ya que a quien estamos, ¡aguanten! ¡Apúrate! ¡Hacenado! ¡Apúrate! ¡Hombre abatido! ¡Los drones abiertos tienen una concentración de fuerzas enemigas en su puerta! ¡Necesitamos apoyo aéreo en su posición! ¡Es la única forma de pasar! ¡Aquí está! ¡Aquí está listos! ¡Hágase con ellos! ¡Los drones están listos! ¡Nos están esperando! ¡Presistos! ¡Tenidos! ¡Tenidos! ¡Tenidos objetivos! ¡Tenidos! 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 ¡En control! ¡Responda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Rapkater! ¡Ya este fuego de esta laguna! ¡Contacto a la pie! ¡Hombre abatido! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 No tenéis ni idea de lo duro que ha sido esto para mí. Pero cuando tomas una decisión, no hay marcha atrás. Aún nos queda mucho por aprender a los dos, pero habéis superado todas las pruebas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!